La tenosinobitis de Kermain, que está descrita por un cirujano ortopédico suizo, afecta al primer compartimiento extensor de la muñeca, que son los tendones abductor largo y extensor corto de pulgar, que se encuentran juntos dentro del mismo envoltorio o vaina tendinia, y esta inflamación produce dolor en el dorso radial de la muñeca. Esta patología inflamatoria del primer compartimiento extensor se relaciona mucho con madres con periodo de lactancia durante el tercer trimestre en embarazo en general o cuando ya están en periodo de lactancia por el movimiento repetitivo desde cuidalización y radialización al tomar el bebé, se produce muy frecuentemente esta inflamación y dolor en el primer compartimiento extensor que es muy valiente porque les cuesta mucho que puedan volver a hacer sus tareas habituales con su recién nacido. Bueno, el principal factor es clínico, la historia clínica de generalmente pacientes, ya sea por trabajo repetitivo o como dije anteriormente, mujeres en periodo de lactancia. La historia clínica es el dolor, el aumento de volumen en la zona dorso radial de la muñeca que se genera cuando hacen el movimiento de cuidalización de muñeca, se produce este dolor. El examen físico es característico, generalmente hay un aumento de volumen en la zona dorso radial de muñeca sobre el primer compartimiento extensor, y el diagnóstico definitivo se puede confirmar con una ecografía de partes plantas. En general, el tratamiento médico se relaciona, igual que todas estas tenosinoitis, con tratamiento antiinflamatorio, no esteroidal, aplicación de hielo, usar órtesis o una férula en el dorso del pulgar, y la infiltración con corticoides, que es lo más utilizado y lo que tiene mejores resultados fundamentalmente en la infiltración, y cuando falla esta, el tratamiento quirúrgico es de elección. La cirugía consiste en la apertura de este primer compartimento extensor, en que hay dos tendones dentro de este mismo compartimiento, que es el abductor largo y extensor corto, y como están en un túnel, uno lo que hace es abrir este túnel, el techo, y así permite que se puedan deslizar sin restricciones ambos tendones. Es una cirugía bastante simple, ambulatoria, que demora no más de 30 minutos, que uno hace una incisión sobre el primer compartimiento, se liberan los tendones y se resuelve el problema. La recuperación después de una cirugía de la tenosinoitis de Kermen es bastante rápida y efectiva. Los pacientes normalmente vuelven a sus actividades habituales en el podo operatorio inmediato, sin embargo, se restringe un poco el uso de carga de peso, de fuerza, pero normalmente a la segunda, tercera semana, los pacientes están completamente recuperados. Como existe un conflicto de espacio en este primer compartimento extensor, los pacientes que no se tratan adecuadamente y terminan no operándose, a la larga, bueno, se produce un dolor importante en el primer compartimento, un dolor crónico, y les puede generar incluso un bloqueo articular en la muñeca al no poder hacer el movimiento de radialización y cubitalización. En general, siempre tenemos la ayuda del fisioterapeuta, el kinesiólogo, que hace ejercicios de elongación, ejercicios de estiramiento del primer compartimiento, masoterapia local, sin embargo, cuando ya está establecido el diagnóstico, en general el tratamiento hay que ser un poquito invasivo, y lo primero que uno ofrece en general con estos pacientes es la infiltración con corticoide. A veces es bastante difícil porque cuando se produce esta tenosinovitis es porque la gente hace trabajo repetitivo y obviamente lo que uno siempre resalta y sugiere a los pacientes es hacer pausas compensatorias, si lo hace asociado al computador, hacer pausas de elongaciones, lo mismo con las madres que están en la estancia, también hacer ejercicios de elongación, sobre todo que están siempre con los bebés en brazos y eso obviamente favorece la aparición de esta patología. En general se relacionan sobre todo a la cirugía, que como es una cirugía bastante simple, las incisiones son cada vez más pequeñas sobre el primer compartimiento extensor que no alcanzan más de un centímetro y a través de esta incisión pequeña uno puede liberar, abrir este envoltorio común del primer compartimiento y liberar completamente los tendones. Es una cirugía bastante rápida y efectiva.